Hola aficiados de Chivas. Rompiendo a todos por sorpresa. Carlos Vela en Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Saludos a toda la afición de Chivas Guadalajara. Bienvenido a Rebaño News, tu fuente exclusiva de noticias frescas y emocionantes sobre tu querido equipo. No te pierdas ni una sola actualización. Suscríbete ahora para mantenerte actualizado con las últimas noticias directamente desde tu corazón. Luego de la derrota en el partido ante Chivas, Alexis Vega regresó con fuerza a la cancha, causando revuelo con su excelente actuación en Toluca. Su incorporación al conjunto escarlata esta temporada trae consigo una polémica salida de Green Ballet, trayendo consigo una capa de misterio. Marcó un gol en la contundente victoria 4-1 ante Toluca y al final del partido opinó sobre los rumores que circulaban. Solo habla de lo que pasó en Chivas antes de llegar aquí. No tengo que explicarle nada a nadie. Solo lo que pasó, lo que dijo la prensa y la gente sobre mis problemas sobre las ruedas. Ahora estoy aquí, disfrutando y demostrando lo que valgo en Toluca. Carlos Vela, el talentoso dirigente que ha dejado huella inamovible en los terrenos de juego, ha despertado emociones. Nacido el 1 de marzo de 1989 en México, Vela ha cosechado éxitos en las ligas europeas y en la major League Soccer, MLS, y ahora muestra un ferviente interés en regresar a las Chivas de Guadalajara. Su posible regreso al terreno sería un acontecimiento emotivo, pero también una estrategia que elevaría el nivel del equipo a nuevas alturas. Su versatilidad y experiencia sobre el terreno traerán grandes beneficios, además de un liderazgo inspirador que podría cambiar la perspectiva del equipo. La expectación es palpable entre los seguidores de Chivas. Imagínese los momentos inolvidables que Vela pudo crear en el estadio de Akren, reviviendo la magia de su primera etapa en el club. Aunque las negociaciones están en marcha, nada está garantizado en el mundo del fútbol. La posibilidad de ver a Carlos Vela con la icónica camiseta roja mantiene a todos en la ciudad, agregando emoción y anticipación a la temporada de fútbol. Esperamos vivir juntos este emocionante regreso del sagrado rebaño. Y fanáticos, ¿creen que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.